Que suerte tengo contigo Que tú me das lo que pido Y te entregas a mi amor sin condición Puedo aferrarme a tu mano En esos días nublados Siempre aquí a mi lado, corazón Tú me quieres Cuando cocino mal Cuando no quiero hablar Y te hago a ti rabiar Tú me quieres Con este pelo así Cansada y sin salir Del cuarto y a dormir Tú me quieres más Tú me quieres más Tú me quieres Y yo te quiero a ti Porque estás hecha a mi medida Vida Tú Mi tacita y café en las mañanas Tus besos van conmigo ¿A dónde voy? El aroma a lavanda en mi almohada Lo mejor que le ha pasado a mi cama Mi amorcito Mi amorcito Chocolatito Eh, ¿quién como tú? Tú me quieres Cuando cocino mal Cuando no quiero hablar Y te hago a ti rabiar Tú me quieres Con este pelo así Cansada y sin salir Del cuarto y a dormir Tú me quieres Tú me quieres más Tú me quieres más Tú me quieres Y yo te quiero a ti Porque estás hecha a mi medida Vida Todos los días contigo Todas las noches contigo Cuando cocino mal Cuando no quiero hablar Y te hago a ti rabiar Con este pelo así Cansada y sin salir Del cuarto y a dormir Tú me quieres más Tú me quieres más Tú me quieres Y yo te quiero a ti Porque estás hecha a mi medida Vida Eh Y yo te quiero a ti Porque estás hecha para mí